Dael Se dice que este elfo alguna vez fue humano, un niño tan bello y especial que llamó la atención de las hadas, mismas que fueron a visitarlo hasta su cuna, quedando impactadas de tal manera que decidieron tocarlo, concediéndole así el poder de ver el futuro. Dael se ganó la simpatía y el aprecio de muchas personas con este don, e incluso de pueblos lejanos llegaban a visitarlo. Cuando estaba a punto de cumplir los 12 años de edad, una noche llegó un mago elfo hasta su dormitorio y le comunicó que había sido elegido para transformarse en uno de ellos, y que en ese momento debían partir hasta el lago, en donde los esperaría una barca mágica tirada por dos bellos cisnes. A partir de ese momento, Dael se convirtió en un ser de luz y esperanza que ayudaba tanto a humanos como a elfos a alcanzar el éxito y la culminación de sus objetivos. A este niño elfo se le considera actualmente como un talismán para alcanzar la fortuna y el éxito. Sus facciones, aunque toscas, reflejan la amabilidad y disposición que siempre tiene de ayudar a quien se lo solicita. Quien tenga a Dael a su lado encontrará de una manera fácil el camino hacia el éxito y la fama. Los regalos más apropiados para él son pequeños juguetes, ropajes en color verde, canicas y figurillas de animales, aunque lo que más aprecia es la compañía y la plática de la persona que lo posee. Dael, éxito y fama.